Bienvenidas al hogar de la espía. A continuación les relataré mi experiencia en combate. Disponemos de todo tipo de dispositivos diseñados por y para su seguridad. Transmisores, micrófonos, multibandas, multicámaras. Si quiere masaje de brical, pulsa la tecla función seguido de la tecla. Situada en la esquina superior izquierda del panel de control. Pueden ver información acerca de las descargas, ventanas emergentes bloqueadas y otras actividades. Bulbo ducha, tres posiciones, una forma de lluvia, dos forma de masaje, tres forma de nebulizado. Mi cuerpo está literalmente cosido de entelladas, tobillo derecho inciso de 13 centímetros. Plague titulado de 7 milímetros y llave simétrica. Hombre que tiene incisión profunda de 10 centímetros. Se trata de un modelo acorazado con estructura interior sólida y altamente estable constituida por leptospirosis, toxoplasmosis, neumocistosis, jersiniosis, antivirus, 150 guardias de seguridad, camuflado de paisano, 225 cámaras repartidas por todo el centro, cerradura en hierro y aluminio con 16 puntos de anclaje, testículo derecho, perdido, C, 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 F, B, I, K, G, B, M, I, S, M, O, S, A, todo lo que nos observan. Repito, todo lo que nos observan. No he terminado. El resto del teclado está compuesto por los botones. Vengan otro día y prometo enseñarosos al más espacio. En definitiva, es un perfecto organismo de combate sin el fantasma ético del remordimiento. ¿Lo han entendido? ¿Lo han entendido? ¿Lo han entendido? Sí, sí, está claro. Me alegro, me alegro, me alegro. Una pertencia. Todas dicen que voy demasiado deprisa. Una cosa más. Las pruebas de paternidad son 540 euros con elementos opcionales como... ¡Uno! Osito de peluche. Me trae recuerdos de cuando yo tenía tu pe. Dos. El violinista en el tejado. ¿Tuvo su madre alguna relación con él? Me importa un bledo. Lo cual, tres, no se exonera categóricamente de cualquier tipo de error. Es matar o morir. ¡Punto! Nosotros no fallamos. No usen la sauna. Aquello fue un infierno. Puedo soportarlo todo. Las balas, las bombas, incluso Operación Triunfo. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río. ¡Está despedido! Por ver a Dios nacer. ¿Tiene alguna idea de dónde va a ser la próxima reunión? Tenemos la respuesta. Es absolutamente fiable. Me refiero a la película de Disney y la sirenita. Que la disfruten. No se arrepentirán. Bajo el mar, bajo el mar. ¡Hay bailarinas! ¡Son las sardinas! ¡Ven a bailar! Perfecto. Nos hemos quedado encerrados. No tienen ninguna posibilidad. No deben decírselo a nadie. Y sobre todo, no entren en la zona cero. Bueno, tenemos que irnos ya. Buenos días. Buenas tardes. Mucha suerte a los dos. Suerte. A usted también. Gracias. Hay que cerrar. Eso es todo.